Ay, yo no sé cuándo me cortó, no me había dado cuenta que me cortó, no sé, la porquería. Parte 3, noviembre 24, como ya habéis dicho, noviembre 24, 20, 21, las 11.31 de la mañana. Yo no había dicho que eran a la misma hora, se paró el tiempo, pero no, dice, así dice aquí, 11.31. Pues desde que, en eso sí yo digo, pues, el presidente nos prometió que íbamos a ir a la raíz. No estamos yendo a la raíz, la verdad, te digo, la raíz es la, te digo, la arabización, la verdad, la, el empoderamiento de esas familias criollas, de verdad, este, como dice el profesor Guillermo Marín, dice, mis amigos, hay gente que cree que lo criollo es lo propio. Le dicen, ay, esto es criollo, maíz criollo, que esto, que todo es criollo, y creen que eso, que como que quieren decir indígena. Fíjate, la perversidad, y sí es cierto, es cierto, hay gente que cree que criollo significa autóctono, indígena, te digo, una guerra psicológica, ¿no? Pues por eso nos, se basque de gama, por eso nos puso en la universidad, para que aprendiéramos las patrañas, ¿no? Como, como, las lacras que nos mandan de esas universidades, ¿no? El Meade, el Canaya, este, Irmarendira. Te digo, imagínate, que pues llega ya casada con un bolillo, y, y pues, aguas, aguas con los hijos de la Quermón. Aguas, esos del sombrerito chiquitito, el sombrerito chiquitito, eso te digo, aguas. Te digo, están ahí, te digo. Y, pues bueno, pues, tenemos tan mala memoria, ¿no? Que ya al ratito, verá, van a regresar, va a regresar Irma. Me era como si nada. Ella, ella fue la propulsora de la Cuarta Transformación. No va a decir, verá, por qué renunció. No. Te digo, o sea, que, ¿cuál es principio? O sea, fíjate, que el presidente no se fue a darnos una letanía. Nada más dijo, no mentir, no robar, no traicionar. Verá, pues, verá. Ay, va el gatito. Ay, va el gatito. Ay, va el gatito. Esa es mi cuenta que se ve. Ay, qué increíble, ¿verá cómo se mueve? Acecha. Yo tengo un video de Maxil, que parece que yo lo hubiera puesto en cámara lenta. Una perfección, movimiento. Ella está en la ventana. Pero fíjate, ella se imagina que está ahí cerquita. Así que los vamos a echar. Mira, en un movimiento así, tan perfecto, ¿qué te digo? Anyway, ¿cómo estás? Precioso. No te quisiera llevar a mi casa. Si tuviera una casotota. Tendría una colonia de gatitos ahí. Está bonito. Está muy guapo. Ese gato está guapo. El güero. Vamos a poner el canelo. Un gordo. Un chato. Entonces ponemos el chato. También chatito. Anyway. Está muy lindo, gracias. Te digo, y todas las voces así como el maestro Marín. Son todas las poquititas voces descolonizadoras. O sea, hazme cuenta que no. Nada. No son requeridos para nada. O sea, digo. Los historiadores, no sé. ¿Qué ha escogido nuestro presidente? Te digo. Nada. Pero pues dime con qué andas y te diré quién es. Con la doctora Miula. La doctora Miula. Y dime, ¿yo por qué usaría ese apellido? O sea, ¿qué nos quiere decir? En aquella diaria pone Gutiérrez Miula. Miula. Gutiérrez Miula. Miula. ¿Por qué quieres presumir todo eso? Y así son todos. El marrano. Te voy a cambiar a la mezcla. Estoy aquí. Te digo este. Con eso ya digo, pues todos, ¿no? El marrano eso no está, pero. A la hora del día, ¿no? Y, y como se dice, lo malo es que se dice chiquititos. Chiquititos y ya está. Yo era de, de mi familia, yo era la única gorda. Yo y un primo allá de, de Portesuelos. Que mi papá le decía almohadita. Almohadita, que se utilizaba. Chiquititos y mi papá le decía almohadita. Je, 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 je. Si está abierto. Y va a dar el gazono. Se sentaba así en las espaldas. ¿Para qué echaba? No se me hace. Mira un guere. Mira un guere. Un raditito. No sé, ahorita sí que no hay sol, están entrando el camión así, detrás de un poste, lo que sea. Jujuy, jujuy. Pues este, no, de que pues o sea, de que vamos a cambiar, vamos a cambiar, tremendamente. O sea, este es el momento preciso para, o sea, demandas, organizarnos y decirnos, ¿sabes qué? Necesitamos mínimo el náhuatl como idioma oficial. Me gustaría empezar una petición. Voy a ver si les entiendo, ¿no? Esas peticiones, no sé. Si cobran o no cobran. Te digo. O sea, este, no sé. En verdad, este, voy a ver si puedo hacer una petición. Fíjate, la página que dice de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, la voy a volver a abrir. Para el próximo año, esos hijos de su... Fertiznada, madre, como que me la cerraron, me imagino. Nada más para decirle feliz cumpleaños, señor presidente. Y eso les arde el fundillo. Te digo. Por eso no toco la otra que tengo del presidente Chávez, porque la toco. Esa también cree que la declaran de... Feliz cumpleaños, presidente. Y eso les... Escazo, el escojo de las ronchas y todo eso. Te digo. Y ni aún así, fíjate. Ya cuánto llevamos de esta descarada persecución. Bueno, vamos a ponerle desde lo de Trump. Vamos a ponerle, ¿no? El 6 de... ¿Qué fue 6 de diciembre? 6 de enero. Vamos a decir que fue el 6 de enero. Que pues, o sea, desde antes ya andaban con... Con... Con chinga, ¿no? Y eso fue lo que él se apendejó. Que él no atacó a las comunicaciones. Es que él no dijo... Un executive order que hubiera dicho. O sea, es que esto, que no. Y las comunicaciones. Yo voy a hacer esto. Y va a hablar el decreto. Y que pam, pam, pam. ¿Verdad? Que hubiera hecho lo que... Esto hubiera prioritarizado. ¿Verdad? Que no se puede tocar. ¿Verdad? O sea, lo que sea. Porque pues, oye. Para eso se vino una para acá. La libertad de expresión. ¿Qué es eso que diría ahora? ¿No? Cualquier cosita le sarda el fundillo, ¿no? Y se ponen como... Como marranas en el rastro a chillar. ¿Y? 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 No, 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 no. ¿Cómo te digo? Y no digo que no haya... Pues sí, pues sí ha habido, ¿verdad? Yo he sabido de muchas que están ahí, digo. La verdad es que me dio una invitación para el Discord. El Discord. Y yo no le agarré la onda.